En este 2 de febrero, que celebramos la fiesta de la presentación del Señor en el Templo, la Iglesia Universal celebra también el Día de la Vida Consagrada, una jornada eclesial para vivir el compromiso de los religiosos, de los institutos seculares, también de las nuevas formas de vida consagrada. Se recoge la celebración de la tradición judía, de la presentación de Jesús en el Templo. Aunque no hay un relato exhaustivo de esta escena, es uno de los misterios del Rosario a partir del cumplimiento legal que se cita en el segundo capítulo del Evangelio de Lucas. Todo varón primogénito será consagrado al Señor, dice la ley de Moisés. La Sagrada Familia se muestra fiel a los preceptos judíos y cuarenta días después el primogénito llegó al corazón de Jerusalén. Y el tiempo de la presentación del niño judío coincidía con el tiempo marcado para la purificación de la madre. Por eso también la tradición cristiana ha convertido este día en un día de abocaciones marianas. En la liturgia hay una característica que la hace inconfundible, el lucernario. Se bendice en una vela al comienzo de la celebración en recuerdo de la frase del anciano Simeón diciendo que Cristo es luz para alumbrar a las naciones y gloria de Israel. El 2 de febrero de 1997, el Papa Santo Juan Pablo II celebraba la primera jornada dedicada a la vida consagrada. En el mensaje que el Papa polaco escribió, tras haber firmado la exhortación apostólica Vita Consecrata el 25 de marzo de 1996, señalaba que esta jornada quiere ayudar a toda la Iglesia a valorar cada vez más el testimonio de aquellos que han decidido elegir a Cristo de cerca mediante la práctica de los consejos evangélicos. Y al mismo tiempo, quiere ser para las personas consagradas una ocasión propicia para renovar los propósitos y reavivar los sentimientos que deben inspirar su entrega al Señor. En este día nos unimos a toda la Iglesia Universal rezando por los consagrados y consagradas de nuestra Diócesis de Vitoria con la oración que nos propone la Conferencia Episcopal. Estamos ante ti, Espíritu Santo, reunidos en tu nombre. Tú que eres nuestro verdadero Consejero. Ven a nosotros, apóyanos, entra en nuestros corazones, enséñanos el camino, muéstranos cómo alcanzar la meta, impide que perdamos el rumbo como personas débiles y pecadoras. No permitas que la ignorancia nos lleve por falsos caminos. Concédenos el don del discernimiento para que no dejemos que nuestras acciones se guíen por prejuicios y falsas consideraciones. Condúcenos a la unidad en ti para que no nos desviemos del camino, de la verdad y la justicia, sino que en nuestro peregrinaje terrenal nos esforcemos por alcanzar la vida eterna. Esto te lo pedimos a ti, que obras en todo tiempo y lugar, en comunión con el Padre y el Hijo por los siglos de los siglos. Amén.